Mis hijos están peleados a muerte. No entiendo cómo le puedo robar la novia. La familia está destrozada. Yo no soy ningún traidor. Ella me eligió a mí. ¿Acaso está mal enamorarse? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos al show de Problema. ¿Cómo anda la people? ¿Estamos todos bien? Bueno, a ver, hoy día martes 26. Ya estamos en vivo con una situación que para mí es grave, no grave, gravísima. ¿Qué harías vos si tu propio hijo se enamora de la ex de tu otro hijo? O sea, ¿cómo sería la vida de un hermano si te enamoras de la ex de tu propio hermano? ¿Sería la mejor relación con tu hermano, con la persona que confías? Yo les voy a decir algo. Yo lo interpreté así. Pero la mamá de estos dos chicos sostiene otra cosa. Ella está convencida de que su hijo, Emanuel, se enamoró de la novia de su hermano. Y por ende tienen algo. De la novia, no de la ex novia. Yo les digo, para mí es aún peor la situación. Yo me imaginé, digo, bueno, ¿habían terminado o no? ¿Qué habían terminado? Y hay un dato que es peor. ¿Cuál es? ¿Peor? La trajo a vivir a casa. O sea, está viviendo en la casa. No, te la regalo. La misma casa vive el padre, la madre de los dos hermanos. La ex, la actual, un quilombo tremendo. Hola, Graciela, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, a ver, ¿qué pasa, corazón? Qué quilombito, ¿eh? ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Piró? ¿Flipó? No sé qué le pasó. No sabés qué le pasó. Lo único que te voy a decir es que nos amargó la vida. Nos arruinó. A ver. Yo me imagino que tu otro hijo debe estar bastante mal con la situación, debe ser horrible lo que pasa. Vos como mamá también. ¿Qué pensás que le está pasando a él para decir, che, justo la de mi hermano, traerla a vivir a casa? Y viste que él, este, de chiquito fue el más mimado, el más protegido. Consentido. Te veo angustiada. Sí, mis hijos están peleados. Hasta te quedaste sin vos, creo. Viste que la propia angustia te hace como una pelota en la garganta. Sí, estoy mal, estoy angustiada. Estoy angustiada. ¿Y qué te pensás, que él no lo entiende? ¿O pensás que él, digo, por ese amor lo obnubila tanto? Él dice que está enamorado. ¿Y está dispuesto a asumir las consecuencias de eso? Que las asuma. O sea, ustedes ya tienen postura, me imagino, con tu marido. Es decir, asumís esto y listo. Bueno, ok, dejámosla con tu hijo, que es lo que le pasa. Pues también hay que escuchar, o decir, che, estás loco, justo la de tu hermano, te venís a meter, hay tantas mujeres, todo. ¿Cómo andás?